Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Vamos a terminar acá con el amigo Roger Cosa hoy, esta semana para nosotros extraordinaria, que le estamos dedicando a Carlo Lizzani, autor de muchas películas importantes, pero desgraciadamente postergadas. Bueno, para nosotros es injusta esta postergación y a través del material que hemos estado viendo intentamos recuperarlo. La película que vamos a ver hoy es la más atípica de las cinco que estuvimos exhibiendo de la filmografía de él, si bien es cierto que Lizzani hizo de todo en esa obra. Hay una mirada constante y una cierta preocupación, sobre todo por la política, que aparece en todas sus películas o por lo menos en todas las que conocemos. Y esto vuelve a aparecer en la que vamos a ver hoy. Pero acá aparece un elemento que hasta ahora no venía jugándose en sus cines, que es el erotismo, el erotismo desembozado, explícito. Muy característico de esa época. Sí, pero de vuelta, de ciertos cineastas que de alguna manera estaban en una especie de gueto, Hugh Jacking, Tinto Brass, que estaban ahí en medio de los márgenes de la industria, si bien estaban dentro de la industria porque era una época que lo permitía también. La película se llama Kleinhoff Hotel, es de 1977 y combina, como muy pocas películas, se me ocurre ahora, Portero de Noche, en otra dimensión, el sexo y la política. La política de izquierdas, fuertemente. Sí, con un personaje que podría ser hasta argentino, si uno quisiera. Lo que pasa es que pertenece, está dicho bastante claramente, que pertenece a grupos de la extrema izquierda europeos. Pero perfectamente podría haber sido un exiliado argentino en Europa de los muchos que hubo también. Sí, es una época también de Alemania, la película transcurre en Alemania. Sí, el grupo va a darme y no, ese es el espíritu del tiempo que está ahí presente. Pero lo extraño es como vos decís, por un lado, un erotismo que empieza dentro del bullerismo, porque es una película que en el principio... Elemento manejado de manera virtuosa. Virtuosa, virtuosa, porque el pasaje a la acción es tardío. Primero hay un mirar, un mirar, un mirar, y las formas que él va utilizando el hueco donde se mira no es como en todas las películas. No, no, y de hecho cuando finalmente se pasa la acción, Lizani nos vuelve guayosa. Eso es genial. Una cosa que uno dice, yo salté en la butaca diciendo, ¡bien! Esas decisiones de puesta que decís, ¡qué capo! El tipo se lo puso a pensar. Nos vuelve a poner a nosotros mientras que el personaje pasó en acto. Y después de ver la película, la debería pasar en acto también. Bueno, si tiene la fortuna, la película va a terminar tarde, o sea que si están acompañados, esperamos que los inspire. Pero está muy bien. Y además hay también un pequeño signo arrojado en el relato, que eso que está pasando en el 70, también ha pasado en el 30. Sí. O sea que, volvemos a esta historia, o sea, es una película de erotismo, hay erotismo realmente filmado, lo que es muy hermoso de las escenas eróticas, que la chica la pasa bien, ¿no? Él también, pero hay como una manera de representar. No, y hay una cosa democrática con el tema de los cuervos, porque siempre está esta cuestión machista, las chicas sí, los chicos no, acá, acá están todos. Sí, como lo vimos a Delon en su momento en terapia de choque, para alegría de mucha gente. Nos han hecho llegar muy felices. Sí, sí, nos han hecho llegar esa felicidad, bueno, la compartimos. En Kleinghoff Hotel también va a haber otro muchacho, cosa que solo pasa en Filmoteca, ¿no? Eso solo nos permitimos nosotros. Por eso vamos a estar abiertos. Exacto. Esto también va para mucha de la gente que dice, eh, tendrían que estar más temprano. No, porque si estuviesemos más temprano no podríamos pasar Kleinghoff Hotel, por ejemplo. Así que hacia allá vamos entonces, terminando esta semana que le dedicamos a Carlos Lizani, con esta rareza que es Kleinghoff Hotel, filmada en 1977. La vemos enseguida después de una pausa. ¡Gracias!